Para querer solo hay que abrir paso al sentimiento Y así de fácil querer, querer en todo momento Lo mismo para volver, aunque digan que diciembre Es un mes para volver, volver para la vida Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde tiene el sentimiento Donde espera una mujer Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Para quererse yo digo Todo el año es navidad Para quererse no hay No hay fecha en el calendario Porque jamás el amor Se ajusta a ningún horario Lo mismo para volver Aunque digan que diciembre Es un mes para volver, volver para navidad Es lo que dice la gente Pero decimos que no, que no, que no Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde tiene el sentimiento Donde espera una mujer Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Para quererse yo digo Todo el año es navidad Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde tiene el sentimiento Donde espera una mujer Para quererse Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Para quererse yo digo Todo el año es navidad Para quererse, todo el año es navidad Es por eso que te quiero Cada día un poco más Por eso amigo, siempre es tiempo de volver Donde tiene el sentimiento Donde espera una mujer Para quererse, para quererse Para quererse, no hay un tiempo ni un lugar Para quererse, no hay un tiempo ni 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 un tiempo Gracias por ver el video